El pueblo salva al pueblo El pueblo salva al pueblo Nos hemos dedicado a repartir las sueltas Con información Con información veraz Sobre lo que significa la Junta En términos económicos En términos políticos En términos sindicales, sociales, culturales Elevar Elevar el nivel de lucha Que tenemos que ir Radicalizando esto Que escuchen al pueblo de Puerto Rico Que ellos tengan la obligación De mirar hacia acá De escucharnos Y no de estar pendientes A la epidemia, a la superficie Que son los personeros colonialistas Y no de estar pendientes Y no de estar pendientes Estamos en atención Y no de estar pendientes Bien en términos emptían El pueblo salve Gracias.